19 de los 21 integrantes de la pandilla 18 que se fugaron del centro penitenciario de Támara en mayo del año pasado ya han sido recapturados por las autoridades. Solo dos son los que faltan por ser detenidos de aquellos que salieron de la cárcel en una espectacular fuga que mostramos aquí en exclusiva Abriendo Brecha y Canal 10. Entre los recapturados hay acusados por extorsiones, masacres, violaciones y otros delitos en perjuicio de la población. Tras la fuga, los cuerpos de seguridad e inteligencia del estado procedieron a realizar labores de seguimiento para recapturar a los prófugos. Durante estos meses poco a poco han sido recapturados por los entes de seguridad. El último en ser recapturado fue José Reyes Silva alias Junters, que se hacía pasar por doctor del hospital Mario Catarino Rivas y que al ser detenido iba vestido como miembro de la Cruz Roja. Ahora solo hay dos de los 21 prófugos por ser detenidos. Ellos son Ronnie Ariel Rodríguez Montes alias Humilde y Jesús Armando Chávez Cruz alias Brown, quienes continúan prófugos de la justicia. Nelson Flores, Abriendo Brecha y Noticias, Canal 10.